Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 13 de Tomb Raider Y bueno, después de haber, en el capítulo anterior, después de haber salvado a nuestros amigos Alex, Jonah y Reyes En la zona de las cavernas, también habíamos localizado a Sam en la zona esta del palacio este que hemos dejado atrás Y la habíamos salvado de Matías, la habíamos sacado de allí, pero nos separamos porque se había derrumbado una casa Una historia, y bueno, ahora estamos, vamos a fijar, lucha para salir, estamos intentando salir del palacio, ¿no? Oh, fortaleza de los solaris 100%, un campamento, aquí no hay nada, claro Venga, habíamos encontrado a Sam, sobrevivir en la emboscada, escapar de las llamas, ¿no? Y ahora tenemos que salir del palacio Habíamos conseguido el lanzagranadas, por cierto Y estas son las recargas, vale, genial, estamos a tope con Larita Así que venga, gente, vamos a darle cañita Aquí no tenía nada que hacer, ¿no? Esto ya lo había mirado, antes de finalizar el capítulo anterior, sí Por cierto, capítulo anterior, interesantísimo, bastante profundo, ¿no? En la historia Vamos a salir de aquí, gente Hola Vale, toca, exactamente Muy bien, vámonos de aquí Uf, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Eh, mira a Sam! Vale, vale, tengo que reunirme con Sam para allí, ¿no? Y por aquí nada, o sea, que tengo que bajar por aquí, ¿no? Vale 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 Ahora mismo esto es la locura más ¿Dónde está? No lo he visto, gente ¿Quién me disparó? ¡Hombre, bobo! Vale, perfecto Me he dejado ahí granadas, pero bueno, aquí también hay Amigo Me cago en todo, tío ¡Ey, ey, ey! ¡Ah! Granada, granada, granada ¿Dónde? Granada ¡Eh, eh! ¡Oh, que te quité el casco! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Estos me quieren quemar aquí vivo, tío Hay otro por ahí, ¿eh? Que lo he visto por ahí ¡Oh! ¡Qué piñazo! ¿Dónde estás? ¡Qué flechazo me ha pegado, tío! ¡Eh, eh! A tomar por saco, chaval Venga, a pastar Dame tus cosas No sé si me lo dio Pero bueno Recargamos ¡Piñazo! Ven, ven, ven ¡Oh! ¡Hostia! Cuidado, eh, gente ¡Hala, ha tomado fallo! Cristiano, te la juegues ¿Te la juegas? Sí, me la juego Me la juego Clarita Acabas de gozar Bueno, todo lo que acabo de hacer Me parece que has ido por la basura, ¿no? Sí, no pasa nada No pasa nada, gente Habíamos pegado unos cuantos cholazos en la cabeza, tío Pero, ¿dónde está el otro? ¿No salía otro? Ahí está ¡Oh! Vale La piñamos Perfecto ¡Hostia! ¡Muérete, cabrón! ¡Ah! ¡Lol! ¡Hostia! Y voy y le meto el que sube, tío ¡Venga, hombre, cabrón! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Pues vale Venga Venga, que vayan viniendo, gente ¡Oh, oh! ¡Lara! ¡Venga! 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 ¡Uh! ¡Venga! ¡Venga de bailar, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡El amigo! ¡Eh! ¡No! ¡No! Vale, 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 vale Coño, no, no le... Quería darle... No sé, no le ciego, claro Uy, 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 cuidado, cuidado Vamos a ver, vamos a ver Vamos a centrarnos, ¿eh? Tengo que avanzar Vamos a rapiñar esto rápido, rápido Sal de aquí, sal de aquí, Larita Aquí no había más munición, ¿no? No, venga, pues vamos Por ahí no hay nadie ¡Lol! No lo he visto Vale, vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Rápidamente Venga, rapiñamos munición Genial Eh, no me ha repiñado la munición Vale, perfecto Por aquí no tenemos nada, ¿no? A ver aquí Vale, por aquí no tenemos nada No te veo, amigo ¡Uf! ¡La madre que lo parió! ¿Dónde está ese? Ahí, por ahí estaba Venga, munición Genial Genial A ver, no nos dejemos nada, ¿eh? Eh... Uy, me da a mí que no va a haber nada por aquí Me da a mí que no Ahí hay más munición Quiero decir Eh... Lanzar ranadas, ¿no? Nada por aquí Por aquí no tenemos nada Esto se puede romper Sí, pero nada, ¿vale? Vamos a abrir por aquí Tampoco tenemos nada por aquí, gente Esto es avanzar y ya está Vamos a rapiñarles a estos, ¿no? Un poquitito Gracias, gracias Un momentín Por ahí arriba, ¿qué hay? Lara Chiquilla, por favor Vale No, ¿por qué saltas? Nada, tendré que darme una vuelta entera, tío Vale, por aquí no hay nada Era por echar un ojo, ¿no? Venga Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí abajo Mira a ver si puedes acertarte Necesito luz No jodas, tío Necesito luz, ¿no? No le da, tío No le da al foco, tío Uh, me revienta, me revienta, me revienta Lara Madre del amor hermoso, gente Hostia Si tenemos ahí a un amigo, ¿por ahí puedo subir? Ah, puedo bajar desde aquí, ¿no? Vale, genial No hay nadie más, ¿no? Vale, tenemos que subir por aquí, gente Cuidado, cuidado, cuidado Ese foco, ese foco Ese foco, tío Mira, mira Uh, eh, eh, no Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Mira, mira los estos Vámonos, vámonos Vámonos Vale La piñe Hacemos así Miramos a ver si hay algo No veo nada O sea, ¿qué? A tomar por saco, cabrón Joderita, tía Me pones la piel de gallina, chiquilla Venga Venga, venga ahí Venga, venga, venga Más cositas Vale, escapa del complejo de los Solari Vale Bueno, hemos venido de ahí Genial Fijaos, ¿eh? Por ahí arriba estuvimos Por el palacio, ¿no? Eh, tenemos que ir por aquí, ¿no? No hay nada Vamos a hacer así Por si acaso Un momentito No Vale Vámonos Amigo, amigo Dame Todo lo que tengas Gracias Por aquí Por aquí Por aquí Venga Vale, hay que venir por aquí Seguro Uf Lol No sabía que podía saltar así ¿Hola? Hostia Mal sitio La hora Vámonos, vámonos Oh Vale Valerita Vámonos, vámonos ¿Qué? Ah, el helicóptero está ahí a la izquierda, tío Vamos, vamos ¿Pero qué hace el helicóptero ahí? Hostia Matías Tengo que escapar así Vale Joder Me he muerto, ¿no? ¿O no? ¡No! ¡Lol! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Toma, melón! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Dios mío ¡Larita! Dios mío ¡Gente! ¡Helicóptero! Hostia ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Rof! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, Lara! ¡Madre mía! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué truco! ¿Y eso? ¿Me acaba de hacer la maña al juego? ¿Qué ha pasado ahí? Dios, salté muy... Vale, salté antes y ya está ¡Venga! ¡Vamos arriba, Lara! Esta parte mola un huevo, tío Es mucho de parkour Mucha acción Mucho de correr Saltar ¡Vaya para acá! ¡Ulo! ¡Ulo! ¡Madre! ¡Ah! ¡Uf, Larita! ¡Salta! ¡Vamos, vamos! ¡Madre del amor hermoso, gente! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Buah! ¡Vaya locurón, gente! ¡Vamos, Larita! ¡Vamos, que te echa muscas, chiqui! ¡Vaba, vaba! ¡Venga, venga, venga! ¡Guau, impresionante, tío! ¡Esta parte mola un huevo, tío! ¡Roth! ¡Roth! ¿Dónde estás? Ahí está, Roth ¡Venga, dime que sí! ¡Oh! ¡Venga ahí, venga ahí! ¡No! Un salto como el del barco, gente ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios mío, Lara! Un besazo en el culo, tío ¡No! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar! ¡O la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Ay, que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡Vaya melón! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Ajoder! ¡Casi no lo logramos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí viene! ¡Fua! ¡Vaya pasada de tramo de juego, gente! ¡Muy guapa! ¡No! ¡Estaba claro! ¡Uy! Este con la pierna no acaba, el pobre ¡No! ¡Lara! ¡Lara! ¡No! ¡Larita no puede morir! ¡Hala que ponga fin! ¡Vamos, Lara! ¡Lara, despierta! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, Matías, detrás! ¡Puto, Matías! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! Matías, ¿dónde está el hijo de su madre, gente? ¡Dispara, Rod! Disparo yo por ti Yo le iría a disparar, por si acaso No puedo hacer esto sin ti Lo siento, Lara Lo siento Puedes hacerlo Qué pena, gente Eres una Croft Qué pena Ya duraba bastante el helicóptero en el aire No ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa Claro, esta está quemada ahora Es un disgusto, Reyes Es cierto Siento haberlo dicho Pero es que Rod No sé qué vamos a hacer sin él Es el padre de tu hijo De tu hija Ha muerto como un guerrero Se merece una despedida Bueno, nos hemos reunido todos Faltan Grimm y ahora Rod Y Whitman, que está por ahí perdido Y bueno, al menos tenemos también a Sam ya Pero ha mermado el grupo Y ya está la cosa chunga, ¿eh? Hostia, la hija se veía guapa, guapa, ¿eh, gente? La lancha torpedera de la playa Creo que puedo arreglarla ¿Por intentarlo? Va a dar igual No vamos a salir de esta isla Venga, Lara No digas eso Tenemos que trabajar en equipo Y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras Pero lo de este lugar es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha, nos largamos Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah Sé que lo sabes Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar Crees que tu instinto es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran tullón tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Vale Bueno, Larita Date una ducha al menos, por favor Porque estás llena de mierda Uf, esa hoguera tiene que estar Yo creo que Se te tenía que estar asando ella Ahora mismo tenía que estar echando humo Con esa pedazo de hoguera, gente Ra ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Muy lista La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla E ir a la cámara ritual Vale Parece que tenemos que hacer algo, ¿no? Ana Reyes Mierda Tendría que haberme ido con ellos Vale, vamos a ver Pistola de combate Ah, vale Que me la han dado antes Correcto O sea, que ya tenemos la pistola Bueno, bueno Vale ¿Esto qué? Nada Y bueno, por aquí, claro Imagino que nos podamos matar Eh, eh ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? Siento Haberte metido en este lío La última vez que vi a tu padre Le prometí que te cuidaría Y que no te dejaría meterte en problemas Y que he hecho Meterte de lleno En el problema Y encima Ahora eres tú la que me cuida a mí ¿Sabes? Eres igual que tu padre Nunca he conocido a nadie tan listo Tan sabio Y tan fuerte Y nunca se rendía Daba igual lo feas que se pusiesen las cosas Estoy preocupado por ti Pero sé que si alguna persona puede sobrevivir en este lugar Esa es Lara Croft Pase lo que pase Quiero que sepas que te quiero como la hija que nunca tuve Estoy orgulloso de ti Como la hija que nunca tuve Rod ¿Qué me estás contando? Rod, no puedo creer que ya no estés aquí Gracias por todo lo que me enseñaste Fuiste el padre que necesitaba Bueno, vale Venga Ay, qué interesante Modelo desbloqueado Menú principal Modelo desbloqueado Oh, que tengo un traje desbloqueado, ¿no? Oye, pues igual lo probamos, ¿eh? Luego antes de... Para el siguiente capítulo, quiero decir Mucho que llores, no voy a resucitar Eso habría dicho Rod No puedo creer que haya muerto Ya no me contará más historias de mis padres No subiré más montañas con él Dios Ojalá me hubiesen matado a mí y no él Joder, Lara Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí Ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta tiene que ver con Gímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Fua Mola, mola el jueguito Porque cada capítulo que pasa Cada capítulo que pasa Se pone más interesante, ¿no, gente? Entonces, no sé Tiene ese puntillo La historia que engancha, ¿no? Vamos a mejorar el arma Creo que puedo mejorar la pistola, ¿no? Sí Perfecto Vale Genial Y maravilloso Vamos a mejorar la pistola a tope Directamente Disminuir Recarga Vale Perfecto Perfecto Recarga más rápido Empullar el cartucho Y disminuir el retroceso Vale Genial Y le hemos puesto un silenciador Con el 2 Vale Sí Imagino que el silenciador Pero disminuye ligeramente el daño Claro Disminuye el daño Pero está bien Y nos queda Vamos justos de piezas, ¿eh? Eso sí Llevamos todo mejorado O sea, qué maravilloso A ver un momentito la pistola 7 de 10, ¿eh, gente? Vale Pistola Oh Qué grande, gente Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo de por aquí Capítulo corto Pero intenso Eh Se ponen bastante interesantes las cosas Un momentito Que, que Ya miren una cosa Exactamente A ver Aquí hay un mapa, tío Que nos hemos dejado De alguna manera No sé cómo Pero nos lo hemos dejado, tío Eh No sé Es que Hay tantas cosas por ahí Que no, no Vale Las cavernas Las cavernas También me dejé un documento Es verdad Y los calcinas Es verdad Los cuerpos que había que calcinar También Bueno, va Voy dejando cosas Pero voy dejando muy pocas O sea, que yo estoy contentillo, ¿eh? La verdad que Me parece bien Y esta es Torre de la fortaleza Aquí ya vamos a Encuentro una forma De salir del bosque Bueno Un tiempo a solos Reúne con el resto De los supervivientes Imagino Igual están para ahí adelante Y Y no tengo que A ver un momentito O tengo que avanzar bastante Por aquí Sí, por aquí igual Tengo que buscar cosas, ¿no? Sí Mira, ahí tenemos Para coger cositas Bueno Cerramos aquí el capítulo Y en el siguiente capítulo Continuamos, gente Espero que os haya gustado El capítulo Ya cada vez estamos Más cerca, ¿no? Y parece que A Dara se le ha ocurrido Una cosa Para Para Le vino la bombilla, ¿no? Para poder salir de aquí Así que bueno Vamos a ver Qué pasa Y en el siguiente vídeo Continuamos Hasta la próxima, gente ¿Qué pasa